Música De pequeño la influencia más importante es la de mis padres, ¿no? Que son cantantes de punto guajiro, tiene mucho que ver con las tonadas de ordeño de Venezuela, algo así, o los troveros de Colombia, por ejemplo, o los payadores argentinos, es algo así, similar, que es el punto guajiro cubano, y yo me crié en ese ambiente, y además tuve la suerte de no hacer el rechazo, porque siempre, mis padres son unos antiguos, no, al contrario, a mí me fascinaba desde muy pequeña, me crié en ese ambiente, y tuve también la suerte de asimilar al mismo tiempo, como joven, con mi grupo, con mis amiguitas, con mis amiguitos de escuela, asimilar todo, en esa época en Cuba, rompen la prohibición de la música en inglés, que estuvo prohibida en los primeros años, y empieza a entrar, claro, desaforadamente toda la música, entonces oíamos rock, oíamos Black Sabbath, Alex Zeppelin, los Beatles, por supuesto, y yo creo que precisamente esa es la mezcla que yo tengo. Yo pienso que el músico cubano, a través de la historia, desde que existió músicos en Cuba, que fue muy temprano, porque en Cuba se dio el fenómeno de que la población indígena desapareció muy rápido, que no influyó para nada casi en la música cubana, la primera influencia grande es España, por supuesto, y después la gran visión, lo mejor que tuvieron los españoles, que fue traernos a los negros para que se formara toda esta mezcla preciosa. Los músicos cubanos siempre se preocuparon, estuvieron muy al tanto de qué pasaba en el mundo, y siempre la segunda preocupación fue cómo yo absorbo esto que está pasando en el mundo, y lo hago nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque en Cuba se da un fenómeno, yo creo que uno de los pocos países que sus géneros, sus formas primarias de música se han ido desarrollando, y hoy por hoy se mantienen intactas, pero al mismo tiempo con el tiempo, evolucionadas contemporáneas, el caso del son, por ejemplo, o de la rumba. El son, que es el género madre, diría yo, me atrevería a decir, junto con la rumba de la música cubana, y después de todo lo que ha pasado alrededor de esto, lo puedes encontrar desde las formas más tradicionales, desde las formas más primitivas en Cuba, y aún en las formas más contemporáneas. Yo pienso que el son montuno, la huaracha, el changüí, que es un tipo de son de la región, en mi opinión son como derivados todos de alguna manera del son, que sigo insistiendo, yo pienso que es el alma. Hay mucha confusión de conceptos, de criterios, yo creo que el fenómeno de la salsa, válido desde el punto de vista de expansión, por supuesto, pero ha traído mucha confusión en cuanto al punto de vista conceptual, la gente no sabe de dónde ubicarla, la gente piensa que son completamente diferentes salsas de música cubana, yo no sé, hay mucho rollo con esto. En Cuba se ha desarrollado con el surgimiento del movimiento de la nueva trova, que la gente también a veces pretende verlo como un género, y yo por lo menos no lo veo así, lo veo como un grupo de jóvenes que en un momento determinado se agrupó, precisamente para romper con los patrones, y decir, bueno, vamos a empezar a fusionar, vamos a mezclar todos con nuestros conceptos, pero al mismo tiempo tratando de darle un sonido nuevo a la música cubana a buscar nuevos caminos sin que deje de sonar a Cuba, que fue siempre, como te decía al principio, la característica fundamental de los músicos cubanos. ¿Qué pasa con esto? Que entonces un poco se empezaron a romper con los géneros, se empezó a mezclar, tú te puedes encontrar en las nuevas orquestas de baile cubano, mezclados pero de una manera bien fluida, rumba con son o con guajira o guaguancó con toques de santo, sones montunos en su forma más primaria, entonces con un son bien agresivo, muy mezclado con el jazz, o con casi con una onda, ahora por ejemplo tengo información de que en Cuba hay mucha mezcla con el rap, y sin embargo, rap de pronto con tambores y con cosas que suenan muy cubano, o sea, siempre hay una preocupación por actualizarse, pero al mismo tiempo por buscar una sonoridad cubana. A mí me parece fatal sustituir al hombre, yo creo que el desarrollo, en este caso la tecnología moderna, siempre que esté en función del hombre y de la inspiración y del concepto de interpretación del hombre, porque eso es lo que nos diferencia de las máquinas y del resto de las cosas, de una planta o algo así, es que tenemos una sensibilidad, que tenemos una cosa que se llama sentimiento, una cosa que se llama expresión, ideas, conceptos, y que no es lo mismo pulsarla con tus manos, con tu corazón, con tu poder interpretativo, que una máquina que lo va a hacer mecánicamente, y en este caso en el tipo de música que yo hago, que en muchos de los casos es bailable, que pretende llegar a mover, esos resortes, claro, sensibles que tiene el ser humano, me parece que sustituir en este caso con un dedito y va a ser en un teclado, por ejemplo, las tumbadoras, que no es igual, al percusionista que va a hacer una cosa ahora, una cosa después, que está espontáneamente haciendo lo que le pide a su cuerpo y sus condiciones como músico, que de eso se trata, ¿no? Y también hay otra cosa, en los discos de ahora se usa mucho una cosa que se llama metrónomo, que es un aparatico que te marca el tiempo, por lo que toda la música suena métricamente muy estable, a mí personalmente también me parece fatal, porque yo creo que nuestras músicas, volvemos a lo mismo, son músicas de mucha interpretación. Yo sigo creyendo en el hombre y en el mejoramiento humano, definitivamente. Y yo creo que una de las razones que me hace poder con esa nostalgia, cargarla con altivez y con soltura, es precisamente que yo creo que yo fui una mujer que salí con Cuba adentro siempre, porque precisamente gracias a mi familia aprendí a amarla de chiquita, desde los rincones más olvidados allá en los siglos hasta los más actuales, y como yo digo, una canción de mi disco nuevo, pues a mí me brotan palmas de los huesos, inevitablemente. Cuba entera viene conmigo, pero cuando hablo de Cuba, porque, perdón, patria a veces es una palabra muy abstracta, es una palabra que Cuba, sola, escrita, tiene un significado, tiene significado a través de los amigos, tiene significado a través del barrio, tiene significado a través de tu música, de tu identidad, de tu cultura, tiene significado a través de nombres como Bola de Nieve, María Teresa Vera, Mata Moro, Beni Moré, no sé, esa es Cuba para mí, y eso es lo que yo me traje. Y dejar, te pudiera decir, dejo las cosas feas, las cosas desagrables, no las puedo dejar porque desgraciadamente nos hacen mucho daño, nos han marcado demasiado fuerte a todos los cubanos, todos estamos, como es cuando uno está como loco, ¿no? Se me fue la palabra. Coño, 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 coño. Coño, coño, coño.